Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Voy pensando en nuestro amor, que terminó sin querer O no debes llorar, te quiero solo a ti Tal vez el tiempo al pasar, quizás nos vuelva a juntar Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Voy pensando en nuestro amor, que terminó sin querer Yo sé que volverás, espero y pienso en ti Tal vez el tiempo al pasar, quizás nos vuelva a juntar ¡Suscríbete al canal! Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Voy pensando en nuestro amor, que terminó sin querer O no debes llorar, te quiero solo a ti Tal vez el tiempo al pasar, quizás nos vuelva a juntar Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Voy pensando en nuestro amor, tal vez todo quede atrás Yo sé que volverás, te espero y pienso en ti Tal vez el tiempo al pasar, quizás nos vuelva a juntar Tal vez el tiempo al pasar, quizás nos vuelva a juntar